¿Qué es el Norte Grande de Corrientes? Los conceptos, pautas básicas de capacitación y los temas que se pueden ir tratando en las capacitaciones y el principal que más nos interesa es el tema de capacitar a nuestro comerciante, a nuestro prestador de servicios, que en relación a una inspección de AFIP. ¿Qué pasa? Porque acá el 25 de diciembre nos caen las visitas de los inspectores de AFIP y están hasta febrero. Nosotros, Cámara de Comercio, de Turismo, de Producción e Industria, debemos defender a nuestros representantes. Y para ello nos vamos a poner un curso de capacitación. ¿Qué puede hacer el comerciante en caso de que venga un inspector? ¿Qué derechos y qué obligaciones tiene? ¿Qué le pueden pedir y qué no? No, porque eso es muy importante saber. Y además vamos a abrir una línea para consultas y que no se vea perjudicado nuestro comerciante, nuestro prestador de servicios, durante el momento en que más factura, que es enero y febrero, y ahí justamente es donde más, digamos, donde más inspecciones sufrimos en esta ciudad. Es decir, que ese es un tema principal que va a salir, si Dios quiere, en octubre. Vamos a hacer esa capacitación, queremos hacer una convocatoria grande, porque queremos que todos nuestros comerciantes sepan qué hacer y sepan respaldados por nuestra institución y sepan que pueden contar con nuestra institución en esos casos. Y esto, decía el contador, también con capacitadores locales y de otros lugares. Sí, capacitadores locales, expertos en la parte impositiva, expertos no solamente locales, sino de posadas, con muchos años de experiencia en la docencia. Nosotros todavía no confirmamos ni la fecha ni el orador, pero lo vamos a hacer. Ya hay un par de contactos en el respecto, así que eso va a salir, si Dios quiere, a finales de octubre, a principios de noviembre, a más tardar. Y queremos convocar a todos los contadores y profesionales de ciencias económicas de Itusengó y un orador o un especialista que venga a tal efecto de posadas para que sea el orador principal de la reunión, digamos. Además de las capacitaciones que hablaba el contador, ¿qué otras temáticas o qué otras problemáticas del sector se hablaron? Y hablamos sobre todo del crecimiento institucional, de cómo podemos potenciar el norte grande de Corrientes. De la manera de entrelazarnos con otras cámaras hermanas, con la cámara de Santo Tomé, con la cámara de Verasoro, la posibilidad de la creación de cámaras en lugares que no la tienen, como Liebigo, Garaví, Garrucho, o sea, digamos, potenciar toda esta zona que tiene tantos elementos en común, tiene tantas problemáticas en común y que podemos hablar de una comunidad en problemáticas, reuniones y tenemos soluciones equivalentes para todos los diferentes miembros, o sea, comerciantes, servidores, todos van a tener soluciones a sus problemas que pueden ser similares a, por ejemplo, el comerciante de Ituzangó o tiene problemas similares que el comerciante de Santo Tomé y el de Verasoro. Por ende, podemos prestar un servicio, podemos darle una solución que pueda ser aplicado en cualquiera de los tres casos. Bueno, contador, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre nos están apoyando y gracias por venir. Gracias.